ahora con pablo marisi pablo que te pareció tu partido de apertura con el atlético un empate contra tu ex equipo bueno creo que fue un partido positivo para nosotros nos vamos con un poquito de bronca porque queríamos ganar era el estreno en casa y bueno cometimos un error en el arranque que lo pagamos con gol porque en el fútbol los errores se pagan con gol pero después el equipo a partir de ahí fue creciendo llegamos al empate y en el segundo tiempo me parece que fuimos superiores no se notó la diferencia nosotros tenemos un equipo que hace tres semanas que estamos entrenando con un equipo que viene con mucho tiempo más y bueno me parece que por ahí hubiéramos merecido un poquito más pero bueno en definitiva mostramos que lo quisimos ganar y bueno terminamos sumando un punto en casa que para arrancar después de tanto tiempo me parece que es positivo cómo fue el equipo cómo te entendiste con ellos entre la cancha para hacer tu primer partido con ellos bien bien lógicamente que por ser el primer partido estaba un poco es falto de ritmo pero en general en línea general de todo después con el correr de los minutos fuimos fuimos agarrando el ritmo fuimos metiéndonos en el partido y bueno la verdad que muy positivo y contento de este debut como te digo nos quedamos con la gana un poquito más queríamos ganar pero bueno no se dio y ahora ya vamos a pensar el próximo partido que se piensa para puerto plata el domingo que sabemos que va a ser un encuentro durísimo lo vimos ayer jugando con jarabacoa lo conocemos muy bien a atlántico y bueno en la semana trabajaremos para para como como lastimar al rival y bueno lógicamente que ir a buscar los tres puntos gracias gracias